Las tensas relaciones entre Sumar y Podemos han abierto una crisis interna del partido en Cataluña, que ha motivado la dimisión de 13 de sus dirigentes, entre ellos, Yolanda López, diputada de En Comú Podem en el Parlamento, y Lucas Ferro, portavoz de la formación, y también representante de los comunes en la Cámara Autonómica hasta hace un mes, cuando dejó el acta para centrarse en su cargo de teniente alcalde, en el Ayuntamiento de Molins de Rey, en Barcelona. En un comunicado, los 13 miembros explican que han tenido conocimiento de la incoación de un expediente y la suspensión cautelar de militancia, por parte de la ejecutiva del partido tras haber suscrito, el pasado mes de junio, un manifiesto a favor de la unidad con la plataforma liderada por la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, Yolanda Díaz.